Sábado 27 de mayo, a partir de las 3 y media de la tarde, los esperamos en un super jaripellazo, a Capalazo y Ginete, en la Plaza de Toros de Juan Martín. En la parte brava, se juegan los torones de 3 ganaderías, que sueltan una selección de sus corrales. De Juan Martín, se hacen presentes las ganaderías, la haciendita del chancla, que nos manda el molinero, grano de oro, caza fortuna y el cuatro vientos. Ganadería, el herradero de Alfonso Melecio, contesta con el sapito y el cocinero, ganadería la candelaria, presenta su toro el blanco y negro, amistoso agarrón de ganadería, en los piales y cabezales, la cuadrillona de charros de a caballo, los elegidos de Guanajuato, y los charros son invitados de honor, calzando escuela, Ramón Mata y su cuadrilla de Ginete. Y por si fuera poco, tendremos el torogol, con dos vaquillas bravas, con el premio de unos botines para el equipo ganador. En la parte musical, suena pura música jaripellera. La entrada para este jaripeo, es únicamente de 50 pesos. La empresa no se hace responsable de accidentes dentro y fuera del ruedo. Sábado 27 de mayo, los esperamos en la Plaza de Toros de Juan Martín. ¡Gracias! Gracias por ver el video.